Buenos días, Colofon les da una cálida bienvenida a su presentación de novedades y lanzamientos 2019. Bienvenidos. Hola, soy Richard Baugan, presidente y fundador de Baugan Editorial. Baugan es una empresa fundada en 1977 con un único fin, enseñar inglés a sus diferentes públicos. Somos el número uno en España en el aprendizaje del inglés y contamos con más de 650 colaboradores entre empleados y profesores. Una de nuestras líneas más atractivas es la línea editorial, donde hemos desarrollado más de 500 referencias con varios bestsellers en el mercado. Desde 2015 estamos presentes en el mercado mexicano de la mano de nuestros socios y amigos, Colofon. Ahora bien, en este video paso a presentarles las novedades del último cuatrimestre de 2019. Primero, Speak Football. Se trata de un libro para aprender inglés a través del fútbol. Recoge todo el inglés que se habla en el mundo del fútbol, pero no solamente el inglés que habla un jugador en el campo, sino también los árbitros, presidentes, médicos, fisioterapeutas, periodistas, agentes de jugadores, aficionados, etc. El libro incluye 25 capítulos donde se enseña cómo desenvolverse con el inglés en cualquier situación relacionada con el fútbol. Enseña todo vocabulario clave, expresiones, anécdotas, hechos históricos y mucho más. Es un libro imprescindible para profesionales del fútbol, apasionante para aficionados y extraordinariamente útil y formativo para niños y jóvenes que necesitan mejorar su inglés y que podrán hacerlo a través de uno de sus hobbies, el fútbol. El libro presenta lecciones gramaticales, ejercicios de comprensión auditiva y contiene un diccionario de más de mil términos relacionados con el fútbol. Para este libro hemos contado con la colaboración del portero de América y de la selección mexicana, Guillermo Ochoa. Otro libro, Inglés desde cero. Aprende inglés desde cero. Es un curso que combina la gramática con vocabulario, pronunciación, errores comunes, expresiones útiles y muchos más aspectos fundamentales del inglés con el fin de ofrecer una experiencia completa a aquellas personas con un nivel principiante. Está pensado tanto para los que tienen algunas nociones básicas del inglés como para los que necesitan empezar a aprender el idioma desde cero. Aprende inglés desde cero enseña el inglés de manera práctica, concisa, dinámica y fácil de entender a través de capítulos cortos en los que abundan los ejemplos. La clave para llevar a cabo con éxito este curso es la constancia. Si dedicas 15 minutos al día, 15 minutos, a estudiar un capítulo junto con su correspondiente audio, pronto verás que conseguir una base sólida de inglés no es tan difícil como pensabas. Otro libro, Inglés para rubias. Inglés para rubias que no tienen un pelo de tontas. Este libro es el resultado de la nueva colaboración de Vaughan con la influencer, la vecina rubia. Gracias a este libro, ninguna rubia se volverá a aburrir o agobiar estudiando inglés. Es un libro que enseña inglés a través de mucho humor, con las frases más míticas de la vecina rubia, además de hacer reír con divertidas anécdotas y situaciones cotidianas del mundo de las rubias. Se componen de ocho capítulos que comentan todo desde la vida guapi, las relaciones con las amigas y la diversión, hasta amores, errores que se cometen, ropa, atuendos y lo que realmente significa ser rubia. Cada capítulo comenta el vocabulario y la gramática más relevante del tema y entretene con pasatiempos divertidos. Además, contiene un rubi diccionario, cortitas explicaciones de gramática en forma de tablas y una extensa guía de pronunciación porque pronunciar bien es de guapas. Advertencia, este libro es solo para rubias. Y rubias atrapadas en cuerpos de morenas, pelirrojas, señores y demás seres humanos, incluso para mí. Súbete al inglés con Vaughan y con la vecina rubia. Otro libro es Mexicans o Mexicanos, un paseo por la historia de México en inglés. Libro que cuenta la apasionante historia de México en inglés a través de los ojos de 40 personajes cruciales de la historia de México. Personajes como Cautemoc, Bernardo de Galvez, Leone Vicario u Octavio Paz presentan las dificultades, intrigas y luchas de sus tiempos de una manera sencilla, interesante y entretenida. En cada capítulo se presenta un punto gramatical que se ve reflejado en el texto del personaje, así como apuntes interesantes tanto del inglés como de la propia historia, además de trucos de pronunciación. También aporta modismos, preguntas de comprensión lectora, ejercicios de vocabulario y una lista de traducción inversa. El libro contiene un audio descargable en MP3. El autor, Guy Williams, es uno de los profesores más veteranos de Vaughan, con más de 24 años de experiencia docente. Es además locutor del exitoso programa Western Civilization en Vaughan Radio desde hace más de 8 años. Es autor además de la colección Historia de nuestro mundo en inglés, Grecia y Roma, y del libro 365 Proverbios, Refranes y Dichos del Inglés que deberías conocer. Hola amigos de Colofón, amigos de México, soy Víctor, ya me conocéis, responsable de Dichos y Exportación en Plataforma Editorial. Y bueno, hoy vamos a presentarles las novedades que ya les han llegado a México este verano y que ya están disponibles para los lectores de México. Me gustaría empezar con dos libros muy especiales, dos libros muy importantes para nosotros, porque son dos libros de Alex Rovira, dos libros que hemos recuperado, que ya estaban descatalogados. Es el autor español más vendido de crecimiento personal. Ha vendido aproximadamente unos 9 millones de ejemplares alrededor del mundo, está presente en más de 100 países. Está traducido más de 40 idiomas, o sea que Alex Rovira es un autor clave en desarrollo personal, una de nuestras líneas editoriales más importantes. Así que por eso hemos decidido recuperar estas obras suyas, La Buena Vida. Y luego Las Palabras que curan, que sería más bien una obra, un compendio, en el que Alex Rovira recoge frases de otros autores y los organiza en una obra también de gran belleza. Y luego tenemos otro autor también de desarrollo personal, pero en otro aspecto, que es más en el aspecto de emprendedor, que es Sergio Fernández. Sergio Fernández es uno de sus autores más vendidos. Tenemos publicadas de él tanto Vivir sin jefe como Vivir sin miedos, Vivir con abundancia, que son tres libros que, como podéis ver, han alcanzado numerosas ediciones. Es uno de sus autores más vendidos. Y ha querido sacar una cuarta obra centrada en la libertad financiera. Libertad financiera es el título. Luego os quería presentar Manipuladores, de Adolf Toveña. Este también es un autor de La Casa. Esta es su segunda obra. La primera fue Neurología de la Maldad, que la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Va por la cuarta edición. Y además, especialmente en México, la verdad es que habéis cuidado esta obra muy bien, porque ha vendido más de 400 ejemplares. O sea, que estamos muy contentos con Neurología de la Maldad y con lo que ha vendido en México. Estas son las novedades de plataforma que les han llegado a México. Y también, junto con estas novedades, les han llegado los tres primeros libros de un nuevo sello que hemos lanzado, que se llama Alfabeto. Alfabeto es un sello que hemos creado para divulgar ensayos literarios y también ensayos que tengan ideas rompedoras, provocativas, ensayos políticos, ensayos que realmente valgan la pena y nos aporten ideas nuevas para ver el mundo desde nuevas perspectivas. Hemos enviado a México los tres primeros libros de Alfabeto. Y como podéis ver, tienen además un diseño nuevo, un diseño muy cuidado, que la verdad le hemos puesto todas las ganas y nuestros conocimientos en ello, para que salga una edición muy bonita. Y la inauguramos con la correspondencia inédita de Albert Camus y René Char. Estos dos gigantes de las letras francesas eran muy amigos y mantuvieron una correspondencia muy amplia y la verdad es que muy interesante. Y en este libro, que es la primera vez que se traduce al español, encontramos estas cartas que se dirigieron, tanto Camus como René Char. Y en esta línea de ensayo literario también hemos recuperado esta obra, Ex Libris. Ya fue publicada por Alba Editorial, por ahí por los 90. Y entonces la hemos querido recuperar porque la verdad es que es un libro maravilloso. Anne Fadiman es su autora y ella era, como muchos de nosotros, una amante de los libros. Pues escribió este libro en el que ella confesaba todo lo relacionado con los libros en su vida. O sea, todas las anécdotas, ideas, pensamientos que ella había ido recogiendo y que le había proporcionado la lectura a lo largo de toda su vida. También en el aspecto familiar, no solo personal. Y la verdad es que lo hace de una manera, escribe de una manera muy bonita. Y en tercer lugar, como decía, en alfabeto también, aparte de ensayo literario de este estilo como os he enseñado, también tenemos la idea de publicar libros, pues ensayos políticos, ensayos con ideas atrevidas, con ideas rompedoras o que puedan ser objeto de debate. En este sentido hemos publicado Contra la creatividad, de Olly Mould. Olly Mould es un sociólogo británico que ha escrito este alegato contra la idea de la creatividad, que nos intenta imponer este sistema neoliberal en el que nos encontramos la mayoría de personas. La mayoría de países están regidos por el sistema capitalista, con tendencia a este neoliberalismo en las últimas décadas. Y Olly Mould nos muestra, nos descubre, cómo la noción de creatividad se ha ido pervirtiendo o se ha ido modificando de manera interesada por las élites hacia un nuevo concepto de creatividad que está totalmente subordinado a los intereses capitalistas, a los intereses del capital, del mercado, del consumismo. Y él con esta obra lo que pretende es recuperar el sentido de creatividad genuino y también un sentido de creatividad que sea para todos, que esté dirigido al bien común y al progreso humano, no simplemente subordinado a los intereses de unos pocos. Voy a hablar a mi compañera Miriam, que es la nueva editora de NEO. Desde hace unos seis meses se ha incorporado con nosotros y les va a presentar las novedades de NEO. Así que os dejo con ella. Hola a todos, como dice mi compañero Víctor, soy la nueva editora de NEO, del sello juvenil de Plataforma. Y os quería traer tres novedades principales, luego os hablaré un poco de Pati, también del sello infantil de Plataforma. Os quería hablar primero de Solíamos Nosotros. Este es el premio NEO de este año. Es una obra que le tengo muchísimo cariño. A pesar de que se centra en la vida de unos estudiantes de instituto, yo ya he pasado ese tiempo hace unos años, me gustan mucho los temas que está tratando, sobre todo el LGTBI, el bullying, la ansiedad, temas que se silencian, pero también los mezcla con un toque de drama, este drama juvenil que está muy de moda. Os hablaré ahora de dos obras de autoras extranjeras. Tenemos, por ejemplo, Escucha tu corazón, que es nuestra más reciente novedad. Supongo que esta os llegará breve. Sí, breve también. Esta obra es la tercera obra, la cuarta obra de Casey West. Es una obra muy veraniega, pero podéis leerla, se puede leer durante todo el año. Y va sobre una chica que también está en el instituto. Ya veis que estamos siguiendo un poco la línea. Es una chica muy tenida, que prefería no estar rodeada de gente, pero una de sus compañeras le convence para que esté en el podcast del instituto. Y bueno, hay una historia de amor por ahí en el medio y varias enseñanzas, digamos. Entonces también es algo, bueno, es una autora muy dulce. Bueno, y si estáis buscando, pues eso, una historia romántica, dulce, pues esta es la autora perfecta. Ya el tercer libro que os quería presentar es Salvar la boda. Este sí que es el tercer libro de Morgan Madsen. También es una autora que ha estado funcionando muchísimo desde que empezó con nosotros aquí en Neo. Esta obra se aleja un poco de, bueno, un poco del resto, de las otras tres que también son románticas. Esta también lo es, pero no se centra en el romance, sino más en enseñanzas de vida, ¿no? En el proceso de crecimiento de una persona a la adultez y como, bueno, eso trae varios problemas, ¿no? Digamos, como todos sabéis, también es una obra muy veraniega, muy en la línea de Morgan Madsen. Eso sería todo por la parte de Neo. Y ahora quería también presentar dos de las novedades muy importantes de Patio, como ya sabéis, del sello infantil de Plataforma. Estas novedades forman parte de, digamos, una colección. Es Llega Ana y Ana es su amiga. Primero publicamos Llega Ana. Estos están adaptados para primeros lectores, incluso un poquito más, y tienen unas ilustraciones preciosas, la verdad. Ya podréis verlas, si no. Y también no hay que olvidar que Netflix está ahora, creo que ha lanzado la segunda temporada de la serie de Ana de las cejas verdes. Y con ese impulso de la serie de Netflix, la verdad es que se están vendiendo muy bien estas dos obras. Bueno, esto ha sido todo y pues un abrazo, como siempre, a vuestra disposición y esperamos que os hayan resultado interesantes estas obras. Buenos días, amigos de México. Muchas gracias por este ofrecimiento para poder presentar las novedades de Ediciones Morata en esta nueva etapa. Y como son muchas, vamos a iniciar sin demora. Comenzaremos por los títulos que hemos sacado de Ciencias Sociales. En primer lugar, querría destacar un título de un filósofo chileno, que es Ricardo Espinoza Lolas. Es el tercer título de una trilogía. Él ha publicado, por ejemplo, Hegel y las nuevas lógicas del Estado, con Akal. Este es el primero de la trilogía, como él dice. Después publicó Capitalismo y Empresa. Y ahora nos presenta Nosotros, Manual para disolver el capitalismo. Este libro, que estará ya disponible en octubre, lo vamos a presentar en la FIL de Guadalajara, en un salón con una capacidad para 160 personas. Es una gran apuesta con este autor para enfocar las cuestiones del capitalismo desde la filosofía. También trae cuestiones de arte. Es un libro que será muy interesante. Pero ya hemos trabajado todas estas ideas del capitalismo desde la antropología. Quiero recordar que publicamos el libro de Kate Crehan, esta antropóloga americana, que se llama El sentido común en Granchi. La desigualdad y sus narrativas. El enfoque siempre relacionado con las situaciones de desigualdad. Luego publicamos, que es bastante reciente, el título de Nancy Fraser y también de Rahel Yegi, sobre capitalismo. Y que hacen un enfoque desde la teoría crítica y que ya hablábamos de las luchas de frontera que había entre los distintos poderes, empresa, Estado y demás. Pues bien, ahora tenemos con nosotros otro libro que se llama Interseccionalidad. Interseccionalidad es un libro de Patricia Hill Collins y Sirma Wilhelm. Patricia Hill Collins ha recibido bastantes premios por sus obras de la Academia de Sociología Americana. Y aquí nos plantea la cuestión de interseccionalidad, que es una herramienta para las cuestiones de justicia social, que no solamente se trata de una herramienta analítica, sino que a través de este enfoque, que tiene en cuenta ya no solamente el feminismo, el género, sino también las cuestiones, por ejemplo, de raza, de etnia, de clase social. Bueno, pues interrelacionando todos estos aspectos, hagamos un análisis, pero no para que quede ahí, sino para que sea un instrumento de cambio de las situaciones de desigualdad social. Entonces, otro libro que recomendamos y simplemente a llamar la atención sobre conversaciones con Robert Castell, que también publicamos en el ámbito de la sociología. Otra apuesta bastante interesante que traemos como novedad es este libro, que es Lobitomía. Es un juego de palabras entre lo que es una lobotomía y lo que es los lobbies. El subtítulo dice bastante, cómo los grupos de presión envenenan nuestras vidas y la democracia. La autora es una periodista que trabaja en Le Monde, que recibió un premio de investigación el año pasado por los papeles de Monsanto. Toda esa labor de investigación la recoge aquí, pero ya no solamente trata la cuestión del glifosato y las multinacionales, sino que trata las cuestiones de alimentación. Es muy interesante el inicio, que es bastante curioso porque habla del sobrino de Freud y cómo él influyó y fue uno de los primeros que consiguió influir en la sociedad americana, primero para la participación en la Primera Guerra Mundial, pero luego el desayuno americano es gracias a este influyente persona de los medios de comunicación y publicista que utilizó las estrategias de su querido tío Freud. Bien, bueno, pues es una crítica a los grupos de presión, como toda, por ejemplo, también a las revistas, revistas científicas, y cómo nos está afectando la democracia, cómo afectan las cuestiones de medio ambiente, cómo afectan las cuestiones de alimentación, las empresas de las bebidas azucaradas. Aquí terminamos un poco el enfoque de las novedades de ciencias sociales. Queremos insistir también en el área de psicología, todo lo que tenemos publicado de terapia familiar, de psicodrama, sacaremos un nuevo libro de psicodrama que se llama Antinomia, amor-poder, ¿vale?, de Pablo Población, y siguiendo con la colección Estrategias de Prevención y Afrontamiento del que fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, ya sacamos el título de violencia de género, ya sacamos de acoso escolar, hemos sacado de suicidio, y ahora trae otro sobre las cuestiones de sectas y fanatismos, pero dejemos que nos lo presente él. La huella de la despersonalización. Está editado por Morata, por el editor Paulo Cosín, lo escribo yo, Javier Urra. Pero eso de que lo escribo yo no es verdadero, porque participan tantas personas de las fuerzas de seguridad, del derecho, de la psicología, de la psiquiatría, las sectas, los fanatismos. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánta gente que es incapaz de salir de un mundo el que ya le ha atrapado cognitiva y volitivamente? ¿Y cuántas familias que sufren por alguien que decidió teóricamente de manera voluntaria entrar en una secta? ¿De verdad? ¿Que es de manera voluntaria? ¿Que es volitivo? ¿Que es solo cognitivo? Este es el debate de los expertos. ¿Es una adicción? ¿Es un escape? ¿Es una trampa? ¿Hay mucho dinero detrás? ¿Hay mucho abuso sexual? Este libro es el cuarto de una colección que se inició con la violencia de género, continuó con el acoso escolar, después dio paso al suicidio y ahora sectas y fanatismos. Está a su entera disposición. Muchas gracias. Y en el área de educación traemos también unas importantes novedades. En primer lugar me gustaría destacar la obra de Ben Williamson, del que ya publicamos Big Data en Educación y ahora nos trae el futuro del currículum, porque todas las cuestiones de innovación educativa y de tecnología digital han tenido un impacto en el área de educación, pero nunca se ha analizado cuál ha sido el impacto en el área del currículum. Así que esta es la gran innovación que nos trae Ben Williamson. Es un libro que va a ser una referencia tanto para todos los académicos, gente del Ministerio de Educación, para el tratamiento del futuro del currículum. Y una de nuestras grandes apuestas es este libro, El Matiz, de Michael Fulham. Michael Fulham es un asesor reconocido, es canadiense y trabaja para muchos gobiernos, del Ministerio de Educación de muchos gobiernos, asesorando sobre hacia dónde deben ir todas las cuestiones de educación. De él ya publicamos, seguramente recuerden, la dirección escolar. Bien, pues ahora tenemos por qué unos líderes triunfan y otros fracasan. Michael Fulham, El Matiz. Y ya no me queda más que de nuevo agradecerles esta oportunidad y que sepan que cuentan con todos estos libros a través de nuestro distribuidor en exclusiva, Colofón, en México. Muchísimas gracias y esperemos que sean del agrado de todos. Nova Casa es una editorial independiente, conocida por ser pioneros en la publicación de autores emergentes de Internet. Nuestro público es mayoritariamente la llamada generación Z o postmillennial, jóvenes que tienen entre 16 y 26 años, muy comprometidos tanto en las redes sociales como en el mundo físico para apoyar a sus autores favoritos, la mayoría chicas jóvenes con quienes comparten imaginario colectivo e inquietudes. Para este cierre del año, en colaboración con nuestros amigos de Colofón, hemos querido traer una selección de las mejores obras de autoras mexicanas e internacionales. Vamos entonces con las mexicanas, son tres. En primer lugar, destaca, por nombre propio, Ana Coello. Ana es la primera Wattpad star en lengua hispana. Cuenta con más de medio millón de seguidores en esta red y clubes de fan en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos, que la han llevado a presentarse de gira literaria por Nicaragua, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador y en el propio México. La novedad que presentamos este año se llama Atormentado Deseo y es la segunda parte de la biología Belleza Atormentada. Aprovechando el lanzamiento de Atormentado Deseo, reeditamos nuestro mayor éxito, muy profundo, y su segunda parte, eterno, con nuevas portadas, más frescas, más juveniles y más acordes con la historia. ¿Qué es lo que engancha de la pluma de Ana? El drama, la delicadeza de su prosa, la pasión que impregna en cada una de las palabras que elige para emocionarnos. La segunda autora mexicana a destacar en este cierre de año es ni más ni menos que Sam León. Sam sorprendió en la fil de Guadalajara con su primera obra, Bestia, en donde estuvo más de tres horas firmando ejemplares. A Bestia le siguió Monstruo y ahora presentamos una novela que nada tiene que ver con estas dos, pero que lleva otro título impactante, Damon. Finalmente, creemos que la tercera autora mexicana que va a pegar muy fuerte este año es Zela Brambille. Zela escribe principalmente romance, drama y literatura juvenil. Se dio a conocer públicamente con la obra ganadora de los premios Guati, Luz de Luciérnola, de la cual hemos creado una edición especial que incluye la precuela Somos Electricidad. Junto con esta edición tan especial de Luz de Luciérnola y Somos Electricidad, presentamos también desde Zela la explosiva novela A medio camino entre el drama y el humor, Química Imparable. En cuanto a novedades fuera de México, os traemos cinco novedades. De Guatemala nos llega la esperadísima nueva novela de Tatiana Alonso, Maxan Suhael, una obra en 173 capítulos cortos, elaborada en su totalidad por diálogos cruzados entre sus protagonistas, en el que cada uno de ellos tiene una versión diferente de su historia. Fenómeno de masas en las redes, la nueva obra de la autora de Carolina Entre Líneas no dejará a nadie indiferente. También de Guatemala, una autora muy querida por todos, Niki Moliviates, nos trae su cierre de oro a la serie Hamilton, Solo Tú. De Uruguay nos llega una nueva entrega de la saga Enfermiza Obsesión. Si hace dos años Olivia nos enamoró y asustó a partes iguales, ahora Giselle Svarskov nos vuelve a sorprender con la historia de Tristán. De Venezuela al mundo entero, la aclamada escritora Darlis Stephanie nos trae el nuevo capítulo de la prolífica saga BG5, Cautivando a Ashton. Finalmente, desde Nicaragua, Roxana Aguirre, quien lideró por varios meses el ranking de Mejor Historia Romance de Wattpad con los bestsellers Esposa de mi Jefe y Casado con mi Secretaria, nos vuelve a sorprender con una comedia romántica total. Recién cazados, con Zeta. Soy Ofelia Grande, directora de Siruela, y tengo el gusto de presentarles algunas de nuestras novedades y algunas de nuestras apuestas más importantes para esta temporada en edición de Siruela. Me gustaría empezar por uno de nuestros libros más importantes para los próximos meses, que es un título del autor conocidísimo de Avistrueba, El río Bajo Sucio. Es un libro adecuado para chicos a partir de los 13, 14 años. Es una novela de iniciación en la que se tocan los grandes temas de la vida que preocupan a los adolescentes y a partir de ahí a todo el mundo. Tenemos otro libro destacado para este año, en el que se cumple en los 60 años de la Declaración de los Derechos del Niño. Es un libro que se llama Tengo Derechos y que a través de historias infantiles, de los cuentos clásicos infantiles, cuenta a los chicos cuáles son sus derechos en la Declaración Universal de los mismos. También no quiero dejar de destacar nuestra colección de álbumes ilustrados. Más allá de las magníficas ilustraciones y la magnífica calidad de los textos, estamos buscando siempre un objetivo, que es el objetivo de dar a conocer valores y emociones. Siguiendo con algunas de nuestras colecciones, me gustaría también presentar las dos colecciones policíacas que tenemos en Ediciones Siruela. La colección policíaca clásica, estos son estos libros, tan bonitos. A su lado tenemos nuestra colección policíaca dentro de nuestra colección de nuevos tiempos de narrativa contemporánea. Tenemos publicados ya cuatro libros de los Cazalets. El último libro de estas crónicas de los Cazalets saldrá ahora para las próximas navidades de 2019. Se titula Todo cambia y en realidad es una gran saga familiar inglesa que comienza con la Primera Guerra Mundial. Dos libros que también están funcionando extraordinariamente bien entre los lectores en esta última temporada son estos dos, Las hijas de otros hombres y La encrucijada del roble. Dos libros muy distintos para lector adulto. Las hijas de otros hombres es una novela que trata sobre la infidelidad matrimonial. La encrucijada del roble, por otro lado, es una novela de aventuras, una novela muy clásica que se sitúa en Texas, en Estados Unidos. Para los amantes de la parte más clásica de Siruela tengo el gusto de anunciar que hace poco tiempo hemos empezado a recuperar algunos de los textos clásicos que estaban desde los orígenes de Siruela en la selección de lecturas medievales, después en la biblioteca medieval y en esta subcolección dentro de nuestra colección Libros del tiempo. Esta colección se llama Lecturas medievales. En ella estamos poniendo títulos nuevos que nunca han estado en nuestras colecciones y a la vez recuperando libros antiguos que ya son clásicos del fondo de Siruela. El siguiente que recuperaremos será La historia de Merlin que es un libro de verdad de los que han marcado una época en la historia de Siruela. Hace años ya que estaba sin publicar y ahora saldrá nuevamente, revisado y en una nueva edición. Esta colección, la colección Tiempo de Mirar en la que a través de prestigiosos autores y con temas de la vida cotidiana nos enseñan a meditar y enseñan cómo la meditación o el mindfulness ayuda a afrontar muchas situaciones a veces problemáticas, a veces simplemente de la vida normal, de la vida cotidiana. Son todo títulos que ayudan a esto, a afrontar estas situaciones de la vida cotidiana a través del mindfulness. Es una colección que está teniendo mucho éxito en España y que esperamos también que fuera de nuestras fronteras tenga el mismo éxito que merece. Permítanme hablar solamente de dos libros más. Son dos libros que todavía no hemos publicado pero que se publican en las próximas semanas. El primero de ellos que quiero mencionar es una primera novela de una autora inglesa. El libro se titula Las furias y cuenta la historia de unas adolescentes en un colegio muy prestigioso. Así contado, parecía una historia banal pero en realidad es una novela sobre la mente humana, sobre la venganza, sobre cómo el hecho de querer seguir a unas personas nos puede convertir en malas personas. Es una novela de adolescentes crueles, de crímenes y es una novela que nos haría pensar mucho sobre la condición humana. En segundo lugar, otro libro importante de los que salen en esta temporada es uno que se titula El palazzo inacabado. Es un libro de no ficción y en realidad es un libro que cuenta la historia del siglo XX, el siglo XX especialmente en Venecia a través de una casa, a través del palazzo inacabado que es la casa donde actualmente se aloja la fundación Peri-Buggenheim en Venecia y cuenta la historia de esta casa a través de sus tres propietarias del siglo XX y entre las cuales se destaca Peri-Buggenheim, la última propietaria y cuenta la vida de los artistas, de las instituciones, de los creadores, de los intelectuales, de todas las personas que a lo largo del siglo XX pasaron por esa casa y dejaron muestra de su arte y de su pensamiento para todo el siglo. Y bueno, esto es todo. Tendría para contarles muchísimo más, pero creo que esto es lo más importante. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y bienvenidos a esta casa, a esta sede de Ediciones Siruela en la calle Almagro de Madrid, que es la casa de todos ustedes. Un saludo. Muerte Plácida Muerte Plácida es la primera parte de la nueva trilogía de Charlene Harris, autora de los libros que han dado lugar a series como Midnight Texas y True Blood. Charlene Harris es una autora reconocida mundialmente que ha llegado al número uno del New York Times y ha vendido más de 37 millones de ejemplares de sus libros. Muerte Plácida ha sido uno de los mejores libros del año para Amazon, Barnes & Noble y Publishers Weekly. Se han vendido los derechos para adaptación audiovisual de la trilogía. Algo en el agua es la primera y exitosa novela de Katherine Stedman y ya se ha convertido en un thriller superventas número uno en el New York Times. Katherine Stedman es una actriz conocida por su participación en la famosa serie Downton Abbey. Fox ha adquirido dos derechos para realizar la película basada en el libro con la productora de Hello Sunshine, que ha hecho películas como Perdida y Temple Hill, conocida por películas como Maze Runner, Correr o Morir. El pecado de Petra Jamesfarr es una novela superventas internacional en la línea de Millennium o La chica del tren. Las dos primeras temporadas de la serie de televisión basada en la novela ya están disponibles en Netflix. El pecado es un thriller psicológico impactante y original. No nos pregunta quién es el asesino, sino por qué se ha producido el asesinato. Jeff Pandermier es autor superventas del New York Times y su anterior obra Aniquilación publicada por Planeta fue adaptada a la película y se encuentra actualmente en Netflix. La biología Seis de Cuervos se compone de dos libros, Seis de Cuervos y Reino de Ladrones. Esta es la saga más importante del momento en fantasía de joven adulto. Cuenta las aventuras de un grupo de criminales juveniles en un mundo en el que existen los grisa, personas con poderes mágicos y que son los que dan nombre al grisabers. Además, ya está siendo adaptada a serie de televisión por parte de Netflix y se estrenará el próximo año. También perteneciente a este universo creado por la autora, llegará a México el lenguaje de las espinas. Este es un libro de relatos en el que se cuentan diferentes leyendas del grisabers y además está impreso a dos tintas y en cada página hay una ilustración diferente. No solo las historias creadas por Leigh Bardugo son increíbles, sino que además los libros están editados con las hojas pintadas, tapa dura y con sobrecubierta con brillo, exactamente igual que la edición coleccionista de Estados Unidos, lo que los convierte en el regalo perfecto. La biología de enterrado nos cuenta que la Tierra ha recibido un mensaje de una antigua raza alienígena, los eternos. Los derechos cinematográficos de este thriller futurista que recuerda a las misiones de Indiana Jones y Lara Croft pero en el espacio han sido adquiridos por Columbia Pictures. La productora será Cross Creek que ha participado en películas tan célebres como Cisne Negro. Los Lobos de Oro es el inicio de la nueva saga de fantasía de la autora superventas del New York Times, Rosani Choksi. La historia se desarrolla en París durante la época de la Exposición Universal de 1889 y en ella podéis encontrar magia, acertijos, misterio, muchísima acción y unos personajes increíbles. La autora Patricia García es la conocida booktuber Little Red Rib. Su canal de YouTube cuenta con más de 50.000 suscriptores. Hijas de las Sombras es una novela autoconclusiva de fantasía oscura repleta de acción e intriga en la línea de Tres Coronas Oscuras y Trono de Cristal. Espejismo de Somaya Doubt es el inicio de una trilogía de ciencia ficción y fantasía con naves espaciales y criaturas fantásticas. Ha sido un éxito de crítica llamado por Entertainment Weekly como uno de los mejores libros juveniles del año. Además, ha sido superventas en The Sunday Times en Reino Unido. Su espectacular ambientación está inspirada en la cultura de la autora de raíces marroquíes y sirve como telón de fondo para una reflexión sobre el colonialismo. A la caza del fuego es el inicio de la nueva saga de fantasía que nada más publicarse en Estados Unidos se convirtió en superventas en el New York Times. La biología está ambientada en un mundo inspirado en la antigua Arabia. Para que nos hagamos una idea sería un mundo como el de la película de Aladín. El Reino en Llamas es una trilogía de fantasía juvenil en la que en el Londres del siglo XIX un grupo de magos luchan contra criaturas inspiradas en la mitología de Lovecraft. Su autora, Jessica Clues, fue seleccionada por Publishers Weekly como una de las cinco autoras más destacadas de la literatura juvenil. Tras brujas y negromantes hermandad, Raquel Brune vuelve con Rituales, su segunda parte. La novela contará con una gran campaña de promoción en redes sociales y es que la autora es conocida como Raquel Bukis, que cuenta con más de 90.000 suscriptores en YouTube y más de 40.000 en Instagram. Esta saga, Brujas y negromantes, es fantasía urbana en la línea de Holly Black y Cassandra Clare. Los últimos frikis del mundo es una historia de acción y humor sobre un grupo de amigos que tendrán que enfrentarse al apocalipsis poniendo a prueba todo lo que han aprendido en los videojuegos. Un mundo en el que encontramos cosas tan disparatadas como zombies, monstruos, casas del árbol y galletas Oreo. Esta saga de libros que ya ha vendido más de 2 millones de ejemplares en Estados Unidos está formada por novelas con ilustraciones en la línea de Diario de Gregg. Este mes de septiembre se estrena la serie Los héroes del apocalipsis en Netflix con voces como la de Mark Hamill, Luke Skywalker en Star Wars, Rosario Dawson, Sin City o Bruce Campbell, Evil Dead. Las hermanas Pandava de Rosani Chokshi es la saga juvenil de fantasía que inauguró por todo lo alto el nuevo sello editorial de Rick Riordan de Disney. Rick Riordan presenta Rosani Chokshi es autora superventas del New York Times. De hecho, los dos títulos publicados hasta el momento de esta saga han entrado en la lista de más vendidos y se han mantenido durante semanas. Del mismo modo que Percy Jackson introdujo a muchos lectores jóvenes en el mundo de la mitología griega, a Luzales introducirá en la mitología hindú. Paramount Pictures y la productora de Percy Jackson han adquirido los derechos cinematográficos de la saga para convertirla en una franquicia de películas. Aprendiz de Guardián de John Flanagan es una saga de fantasía medieval que ya se publica en 29 países. Los libros han vendido más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. Han estado más de 80 semanas en la lista de más vendidos del New York Times y han ganado premios tan prestigiosos como el Aurealis. Además, ya está en producción la primera película de esta mítica saga de libros. El productor Dick Cook fue el responsable de crear la saga Piratas del Caribe para Disney. Los tres primeros títulos de esta exitosa saga son Las ruinas de Gorland, El puente en llamas y La tierra de hielo. Atemporal es la primera parte de una trilogía que combina fantasía y ciencia ficción. Además, la novela tiene más de 150 espectaculares ilustraciones a todo color. Fox ha adquirido los derechos para adaptar la novela al cine de la mano del director de Ice Age, Carlos Aldana y el productor Ridley Scott. Armand Baltasar, autor de la novela, ha trabajado en el diseño de películas animadas en DreamWorks, Disney y Pixar. Lobos de mar es una colección a color para niños y niñas de entre 6 y 9 años. Por ahora, consta de dos títulos, El ataque del devor a islas y La isla fantasma. Eutanautas es una novela gráfica escrita por Tini Howard, conocida por sus cómics de Rick y Morty. Con ella, nos ofrece un nuevo trabajo con una perspectiva más adulta. Se trata de una fascinante exploración de lo que hay más allá de la vida de un modo jamás visto. Es una nueva serie de Black Crown, el nuevo sello de IDW dirigido por la antigua editora de Vértigo en DC Comics. Hungry Ghost es la obra póstuma del chef Anthony Bourdain, famoso por varios programas de televisión y por relacionarse con algunas de las estrellas más célebres de Hollywood. Este cómic, en la línea de historias de la cripta, House of Mystery y American Horror Story, recopila varios relatos de terror y comida inspirados en el juego japonés del periodo Edo llamado Cien Velas. Además, incluye recetas totalmente originales de Anthony Bourdain y una guía de los legendarios espíritus que pueblan estas historias. La serie Colder que fue nominada al premio Eisner es una oscura obra maestra perfecta para lectores de cómic que busca una historia original e inquietante. El universo Valiant es uno de los universos de superhéroes más importantes junto con DC y Marvel. En los años 90, personajes de Valiant como Shadow Man fueron tan populares que protagonizaron videojuegos y en el caso de Exo Man o War apareció en un videojuego junto a uno de los personajes más importantes de Marvel, Iron Man. En febrero de 2020, Sony estrenará en cines la primera película del universo cinematográfico de Valiant, Bloodshot. Estará protagonizada por Vin Diesel y producida por Neil Moritz, productor también de la saga Fast and Furious. De Valiant, tomo único, es el punto de entrada perfecto para nuevos lectores al universo Valiant, ya que presenta algunos de los superhéroes más relevantes. Además, ha tenido siete nominaciones a los prestigiosos premios Harvey. La serie Britania ha sido una de las más vendidas dentro del universo Valiant. Escrita por Peter Milligan, autor de clásicos como Hellblazer en Vértigo, nos narra una sobrecogedora y sangrienta historia de terror psicológico ambientada en la Antigua Roma. Junto con una increíble línea argumental, podemos disfrutar de un dibujo muy cuidado que nos transporta a la Antigua Roma de la mano de Juan José Rip. Aunque pertenece al universo Valiant, Britania cuenta una aventura independiente. Este tomo de lujo en tapadura reúne el primer año al completo de Exo Manuar en el universo Valiant. Desde su épico origen hasta la batalla por el planeta muerte, la historia definitiva del héroe insignia de Valiant se recoge en esta colección de lujo del escritor superventas del New York Times, Robert Benditi, conocido por éxitos como Green Lantern o Los Sustitutos. En estos tomos nos encontramos con Exo Manuar, uno de los principales personajes que forman el universo Valiant. Exo Manuar ha sido la serie independiente más vendida en Estados Unidos el año de su lanzamiento. Se vendieron más de 90.000 ejemplares del cómic en un mes. En estos tomos conoceremos la historia de Ninjak, un joven que comenzó siendo un recluta novato del MI6 para convertirse en el principal agente de inteligencia del mundo, en un experto en armas y en un maestro asesino. Ninjak deberá utilizar sus conocimientos para dar caza a una organización secreta, Las Siete Sombras, que guarda relación con su trágico pasado. Ninjak es uno de los héroes más sombríos de Valiant, mitad James Bond, mitad Batman. Varios de sus tomos han sido nominados a los premios Harvey. El origen de Bloodshot está recogido en este espectacular tomo en tapadura, una edición de lujo con sobrecubierta. Aquí conoceremos a un supersoldado, Bloodshot, que cuenta con poderes de regeneración que le permiten salir con vida de cualquier batalla. Bloodshot es una historia de superhéroes marcadamente adulta, no solo por los tiroteos y la acción, sino por lo torturado que es el personaje protagonista. Creado por una agencia secreta del gobierno de los Estados Unidos, a Bloodshot le han borrado la memoria incontables veces, por lo que no sabe su auténtico nombre, si tiene familia ni quiénes son sus auténticos aliados. Sony tiene entre sus planes lanzar más de cinco películas de Bloodshot a lo largo de los próximos años, por lo que este personaje va a volverse muy popular y contará pronto con una enorme base de fans. Bloodshot Reborn es la nueva serie de uno de los personajes más importantes del universo Valiant. Un punto de entrada perfecto para lectores que aún no lo conozcan y una de sus mejores historias, perfecta también para fans que le siguen desde sus inicios.